¿Qué es el sistema NETKI? El sistema NETKI es de fácil instalación y cuando se combina con los productos adecuados de Panduit, cubre a la perfección las necesidades, desde la sala de telecomunicaciones hasta el área de trabajo a un costo muy competitivo. NETKI está compuesto por productos de conectividad en cobre y fibra óptica, que cumplen con los estándares de la industria de telecomunicaciones y la más alta calidad de Panduit. Todos estos atributos convierten al sistema de cableado NETKI como la mejor solución costo-beneficio del mercado en el segmento de las empresas pequeñas y medianas. Para mayor información, contacta a tu representante de ventas de Panduit o a tu distribuidor local de confianza.